Y les agradezco de todo corazón que exista ese verdadero interés en la ayuda al campesino, a la gente humilde que vive de esto. Lo que queremos llegar es a la concientización de todo el pueblo ecuatoriano, si se puede, a la presidencia, a los organismos pertinentes. No que nos regalen, sino que nos ayuden. Así como hemos ayudado, cuando fue la pandemia, de aquí mandamos a Quito, a todas partes, nuestro verde, nuestro producto. Ahorita, como ustedes pueden apreciar, lo perdí todo. Justamente aquí están los señores, que ellos son mecánicos, pero ahorita están ayudando. Son las manos, la colaboración de ellos, de maestro mecánico, pintor. Verá, la tormenta empezó con una simple, aquí, aquí. No es que tuvimos aviso, la tormenta. Vino de una sola, de una sola. Vino como un aluvión, como ustedes pueden observar. Miren, miren, ahorita ya nos vamos para atrás, miren. Allá se cayó el tremendo árbol que había, está partido, en la mitad. Fue viento y lluvia. Viento y lluvia. Miren, todo este verde, si podemos apreciar, verde que ya salía. Miren, la magnitud del viento, cómo lo desdobló. Les dobló, no están con las raíces, sino doblados. Y era para esta semana. Esas pérdidas, para nosotros son grandes. No perdí todo. Pero, yo si le saco provecho a lo malo, el de sembrar, el comenzar desde cero. Empezar desde cero. Tal vez necesitaba ya la platanera un cambio. Eso es lo bueno de las amistades, no quedarnos estancados. Estancados, porque lamentablemente si nos quedamos estancados, no vamos para adelante. O sea, hay que sacarle provecho de lo malo. Ya me pasó esto. Tengo que salir, vea, tengo bastantes colines para desembrar. Miren, aquí se cayó dos, pero me dejó cuatro hijos. ¿Qué quiere decir eso? Uno se cae y resiembro dos. Aquí están los hijos. Miren, aquí nos apreciamos. No está de troncado de raíz, sino, vea, torcido de la magnitud del viento. La radiación del viento, de la tormenta que hubo ayer, fue de un kilómetro más o menos de magnitud. ¿La velocidad? Y la velocidad. Hablemos de una velocidad de unos 150 kilómetros por velocidad. No me podía ni sostener, no podía sostenerme. Los cables de luz, ¿cómo quedaron? Estamos sin energía. Nada, nada. Discúlpeme, no han venido nadie. Acá también a mi compadre, la casa de él, que viva afuera, también se le fue el techo. Pero ahí también con ayuda de los vecinos, también medio medio se les puso. Hoy día que, justamente como para, ¿vieron el video que mandé? Compadre, vamos para allá. Bueno, venga. Bueno. Gracias. 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 Gracias.